Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Historia del Perú. Como ya hemos ido viendo algunas culturas, hoy también nos corresponde hablar de otra cultura bastante importante. Esa es la cultura Nazca. ¿Quién no ha visto esas imágenes, estas líneas, como el mono, el colibril, la lagartija, la orca, el loro, el chaucato? Que corresponden a las líneas de Nazca bastante característicos a esta cultura. ¿Qué tenemos que decir de esta cultura? Pues la cultura Nazca se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco, Ica y Lomas de Akari. Donde antes se establecieron la cultura Paraca. Por lo que se puede decir que la cultura Nazca recibió influencia directamente de esta cultura. Tenemos que el descubridor de la cultura Nazca es el arqueólogo alemán Federico Max Buhle, quien lo estudió por primera vez. También pues tenemos que la cultura Nazca, al igual que Paracas, se ubica en el actual departamento de Ica, en la provincia de Nazca. Esta cultura apareció aproximadamente hacia los años 300 d.C. hasta los años 600 d.C. a recibir influencia de los Wari. En el aspecto político, los Nazca trataron de apoderarse de nuevas tierras. Esto los llevó a enfrentarse en crueles batallas con otros pueblos. A medida que los conquistaban nuevos territorios, los guerreros se hacían más importantes y así podían participar en el gobierno junto con los sacerdotes. Podemos decir en ese sentido que los sacerdotes y los señores pues eran los que gobernaban. Luego estaban los guerreros, luego los artesanos y por último pues se encontraban los pescadores y los agricultores. Tenemos también el aspecto económico que los valles donde se practicaba la agricultura dependían de los ríos que bajaban de la cordillera de los Andes. Construyeron canales, acueductos subterráneos, reservorios para convertir la tierra seca del desierto en capos fértiles. Ejemplo, estos son los acueductos, son ojos de agua, más conocidos como ojos de agua. Son acueductos subterráneos, hacían, excavaban, excavaban unos hoyos grandes y desde ahí adquirían pues el agua subterránea. Los principales cultivos de la cultura nazca fueron el maíz, el frijol, la calabaza, el zapallo, la yuca, el maní, la guayaba, la lúcuma, pacae, payares y algodón. Con este último desarrollaban sus tejidos y vestimentas. También en el aspecto social, la clase militar tenía un gran privilegio, pues los vencidos eran decapitados y sus cabezas eran el trofeo del vencedor y signo de valentía. La élite vivía en edificios piramidales, como es el edificio Icahuachi. Los pueblos o el pueblo conformado por agricultores y pescadores vivían en aldeas o en la periferia de la ciudad. Ahí tenemos sacerdote, astrólogo, el músico, entre otros. En el aspecto cultural, pues acá destaca fuertemente lo que es la línea nazca. Se ubican en la pampa de Socos y ocupan una superficie de mil kilómetros cuadrados. En ella se distinguen tres temas. Las líneas de diferente tamaño, espacios triangulares y trapezoides, y figuras de animales, plantas y antropomorfas. La teoría más aceptada es que son una especie de calendario astrómico para predecir los ciclos agrícolas. ¿Y quién es esa persona quien manifiesta esta teoría? La que estudia la línea nazca y la que cuida hasta sus últimos días de la línea nazca. Es María Reich. Por eso es conocida como la guardiana de Nazca. En cuanto a cerámica, pues destacaron en este arte teniendo como características las dos siguientes. Hubo una gran cantidad de colores, o sea, es decir, polícroma, usaron colores de origen vegetal y mineral. También existió un horror al vacío, pues no dejaban vacíos o espacios sin pintar. Todo el espacio tenía que ser decorado y pintado. Mayormente acá destacan las figuras antropomorfas, humanoides, antropomorfas, animales, entre otras cosas. Acá vamos a ver algo interesante. Estas son imágenes reales. Son conocidos como los cabezas trofeos. Se conoce que los nazcas tuvieron una tradición guerrera gracias a sus cerámios y textiles. Se cree que los guerreros colgaban en sus cinturas las cabezas de sus enemigos derrotados como símbolo de poder y triunfo. A estas se le denominaba cabezas trofeo. Estas cabezas se han encontrado en las tumbas de los guerreros más importantes. Los señores nazca se pintaban la cara imitando la del halcón para salir a su batalla. Y bueno, la línea de nazca. Hay varias figuras, varias figuras, muchas figuras en realidad en las pampas de Zocos. Figuras humanoides, animales, antropomorfas, entre otras figuras. Bueno, como ustedes saben, no nos podemos despedir antes de resolver nuestra actividad. Son cuatro puntos donde tú tienes que marcar la alternativa correcta. Si los nazcas fueron pescadores y agricultores y vivían en edificios piramidales, sí o no. Cuando los guerreros conquistaban más territorio, eran más importantes, sí o no. Su cerámica fue polícroma, sí o no. Y hubo un horror al vacío, es decir, que no dejaban espacios en blancos, sí o no. Bueno, eso ha sido todo, estimados estudiantes. Nos estamos encontrando en una próxima sesión de Historia del Perú. Hasta pronto.